La pareja de la Mesa 7 quiere felicitar al chef. ¿Dónde está Alecia? Se jugó por teléfono. ¿De qué humor estaba? Ah, su... Bueno, ya. ¿Quién cocinó el quinoto con pulpo pura pulpa? Bombillo, bombillo. Bombillo, anda a recibir las felicitaciones. Yo voy a ver a Alecia. Deseenme suerte. Suerte. ¿Cómo que mañana a primera hora? Quedamos que era para hoy. Felizmente nadie me ha pedido almejas hasta esta hora. No, nunca más voy a trabajar con ustedes. Adiós. No puedo creerlo, qué irresponsables. ¿Y qué quieren que haga? ¿Que me quede brazos cruzados? No, no, no. Yo los voy a hundir. Van a ver. Mi amor. ¿Todo bien? No, todo mal. Pero ya no importa, son temas de trabajo. ¿Qué pasó? Nada, lo de siempre. Pero hay una pareja agradecida que quería felicitarte, pero lo mandé a Bombillo. Perfecto, gracias por encargarte. Sí. Es que te juro que ando como loca. No puedo más. A veces quiero mandar a todos al diablo. Tú eres estupenda en tu trabajo. Todos lo haces bien. ¿Sí? Gracias. Eres el único que me da paz. ¿Qué te parece si este fin de semana nos damos una escapadita los dos? Sí, me parece genial. ¿A dónde podemos ir? ¡Huachipa! ¡Puntasal! ¿Puntasal? Sí. Estoy un poquito lejos, ¿no? O sea, es una hora. Salimos el viernes, regresamos el domingo. Sí, pero... No sé, Puntasal es un poco caro. ¡Huachipa está acá nomás y es barato, fácil. Solamente agarras tu mochila, te subes a luz y ya está. Ya está. Sí, pero, mi amor, ¿para qué ganamos bien si no es para disfrutar la vida? Claro, es que ganamos bien, ¿no? Mira, si es mucho tema, no pasa nada. Podemos ir a Huachipa o en verdad a cualquier lado. Lo único que me importa es estar juntos. Tampoco es que Huachipa me parezca el mejor lugar, ¿no? Pero es bonito y... ¿Pensás que todavía podemos escoger? ¿Ya queda tiempo? Sí, sí, eso es. Podemos ver opciones. Sí. ¿Ves? Ya me pusiste buen humor. No sé qué haría sin ti. Mi papá regresó a las nuevas, mamás. Sí, que es lo bueno teniendo un mestizo. ¿Sabes cómo van, chicos? ¿Todo bien? ¿Aló? ¿Hola? ¿Cristóbal Montalbá? Sí, ¿de parte? Me llamo Melody. Tú no me conoces. Soy amiga de Kimberly. Ella me dio tu número porque necesito hacerme un book. Melody, ¿te parece si hablamos más tarde? Ahorita estoy ocupado. Entiendo. Sí, eres un fotógrafo muy pedido. Vi las fotos hermosas que le hiciste a Kimberly. Por favor, es urgente. Ay, lo necesito para mi trabajo. Te pago el doble. Sí, claro. Pero, ¿te parece si hablamos a la hora de almuerzo? Ya. Mil gracias. Ay, eres un amor. ¿Te parece si nos vemos en el Francescas? ¿En el Francescas? Sí, justo estoy cerca. Perfecto. Nos vemos en media hora. Chaucito. Chaucito. Gracias, Kimberly. No me molesta hacerle fotos a una linda modelo. No me puede ver así. Ya sé qué puede, amor. Sí, joven, yo estoy en su cuartito. ¿Quién necesita que le busque? Camisita. Ya. A ver. ¿Seguro? No, mejor esa no. Otra. Sí, sí, sí. ¿Qué tal si le llevo la otra camisa a cuadros? Sí, sí, no se preocupe, yo sé lo que le digo. Y a ver, ¿qué otra cosita más? ¿Pantalón? ¿Pantalón? Ah, se mojó. Ya, bueno. No, pero esa no va a quedar bien con la camisita. Ay, joven, yo sé lo que le queda bien. ¿Sabes qué, joven? No se preocupe que yo le voy a escoger la ropa, ¿sí? Sí, sí, yo lo conozco. ¿Ya? ¿Como para qué ocasión? Chamba. ¿Ya? Ah, una chica. ¿Una modelo? ¿Ya? Sí, sí. ¿En 20 minutos? Joven, pero me hubiera dicho antes. ¿Ya sabes qué? Chau, chichavo. Ahorita les cojo la ropa y voy para allá. Ok, ya. Chau, adiós. Adiós. Ay, Juli. Claro, una llamadita. ¿Qué? ¿Qué? Y ahí está la Juli corriendo a cogerle la ropa al niño. Para que se vea como una modelo. Bueno, nueva modelo significa una nueva chapita. Y eso está bien. Ay. Ay, ay, ay. Yo creo que tú sí. Primo. Primo, ¿qué haces? El joven virtual está por aquí. Lo estoy buscando. Sí, 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 sí. Está apoyando a uno porque no quiere estar en su casa. Bueno, ¿quién quiere estar ahí? Si la señora Francesca ya se enteró que el señor Diego está viviendo al frente. Señora Francesca, ya culminé la misión que usted me encomendó. ¿Eh? Le traje su ropita. Ah, bueno, yo la vi cambiada hace rato, pero si quieres deja su ropa y yo se la doy. Ah, mejor lo espero. ¿Qué te pasa con las cosas de los destinos? Creo que es media hora. Joven Cristóbal. ¿Qué? Le traje su ropita. Muchas gracias, justo a tiempo te pasaste. Ahorita me cambio, ¿sí? Gracias, mi vida. Oye, ¿cris, Cris, qué fue? ¿No te vas a quedar todo el día? No, es que está viniendo una modelo y yo... ¿Y no quieres que te vea como vos? Sí, tú me entiendes, hermanita. Me lograría mi imagen como fotógrafo y... Melody ahorita llega. Me voy a cambiar, ¿qué sí? Gracias, Julie. ¿Melody? ¿Tú la has visto? ¿La conoces? No, el joven Cristóbal recién la va a conocer. La va a haber visto por redes, porque estás bien emocionado. Sí, debe ser muy linda, ¿no? Como es modelo. Ay, qué curiosidad. ¿No te quieres quedar a ver? No creo que sea buena idea, señorita Lezio. Ya, Julie, no te hagas bien que quieres verla. Bueno, tal vez un ratito. No te conoceré. Melody. Cucho, no lo sé, Cucho. ¿Qué tal? Se ve hermo... Eh, sí, se ve, se ve bastante bien. Gracias, Julie, por escogerme la ropa, de verdad. Te veo bien afanado, hermanito, ¿no? ¿Será por Melody? No, es una cliente, hermanita. Quiero hacer un buen trabajo para que pueda recomendarme a otras modelos amigas y así tener más trabajo como fotógrafo. Oye, ¿con qué cámara no se le veas de vuelta, Mike? Sí, pero por ahora puedo alquilar. Y ya, con este trabajo, yo creo que me van a llegar un montón de contratos y me pueda comprar un camarón. Sí, Jimmy, ¿tú crees que me puedas atender con un convenzal cualquiera? No, no, soy como cualquiera. Cómo lo quieres, compadre. El gran fotógrafo Chris Montalbán. Muchas gracias, chicos, de verdad. Me alegra tanto que el joven Chris le esté yendo bien en algo que tanto le gusta Sí, eso sí, me alegra Aunque va a estar insoportable cuando vengan todas esas modelitas a buscarlo para salir Bueno, sí Hola, ¿tú eres Cristóbal? Sí, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Llegó la modelo? ¿La modelo? Sí, la de Chris Ah, yo creo que sí, porque Cristóbal estaba hablando con una chica en la mesa desde hace rato ¿Y qué tal? No tengo idea, solamente lo he visto de la espalda, pero ahorita les tomo la orden y te cuento Ay, sí, bien que quiere verla Ah, pues, prima, ¿cómo vas a decir eso? Yo solamente tengo ojos para mi señorita enamora Ay, qué lindo No te creas nada, ya, dame conmigo Ya, ya vuelvo Ay, sí, rapidito, bueno Ay, Julie, no vale la pena molestarse Además, me lo va a ver Igual, me pone feliz que Chris sea más conocida entre las chicas, le está saliendo más trabajo como fotógrafo Verdad, ¿no? Pronto estará rodeado de un montón de modelos Bueno, bien por él Sí, qué bueno Ay, yo sé que eres un fotógrafo muy ocupado y que tu tiempo vale oro y que realmente eres muy cotizado en el medio Y la verdad no sabes cuánto valoro el tiempo que te has tomado en venir aquí a conversar conmigo Y que ahora me puedas hacer estas fotos que tanto necesito para mi portafolio No sabes, las necesito demasiado y estoy demasiado emocionada de estar contigo aquí hablando este día Y aparte, yo creo de verdad que tengo un rostro único, singular Mucha gente me ha dicho que estoy perdiendo mucha, mucha, mucha plata Y yo creo que tú vas a pensar lo mismo No sé si estás pensando igual, ay, ¿por qué estás tan callado? Seguramente porque eres muy profesional ¿Pero qué se ha hecho en la cara de esta mujer? ¡Por Dios! ¿Cuántas cirugías ha pasado? No me esperaba esto Yo que soy bueno, pero todo tiene sus límites, ¿no? Tal vez con maquillaje Ah, Cristóbal, está no nadado Esta chica debe ser bien guapa Bueno, voy a tomarles la orden ¿Qué tal? ¿Listas para tomar su orden? ¡Ay, por Dios! ¡Qué apasionante sus hijos! ¡Ay, a ver! Déjame ver la carta Aunque no tengo mucha hambre, ¿ah? De repente puede ser un postrecito o... ¡Ay, no, no, no! Mejor un heladito con dos cucharitas No, ¿cómo? Yo estoy bien, ¿ah? De verdad, sí, yo no voy a comerles Ah, bueno, entonces... Ah, ya sé Un sándwich chicharronero deconstruido ¿De qué tamaño es? Más o menos es de este tamaño Ay, pero eso es como para un monstruo Literalmente, para un monstruo Bueno, ¿y para el caballero? Yo, eh... Algo rápido, un café Si quiere algo más rápido, puedo traerle agua Perfecto, agua, entonces Sí, está bien, perfecto Un vaso con agua para el caballero Y un sándwich para el monstruo Perdón, perdón, perdón Un sándwich chicharronero deconstruido Para monstruo ¿Ah? Para la señorita modelo Ay, ¿cómo sabes que soy modelo? Por tu cara Por tu cara Por su rostro también Qué lindo Sí, hermosa, ¿no? Ya vengo Sí, gracias Ay, qué calor, qué calor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la modelo? Ah, ah, bien ¿Qué? ¿Nada del otro mundo? ¿Del otro mundo? Yo creo que eso lo define perfectamente ¿Y por qué te van a estar nervioso? ¿Nervioso? ¿Yo? No, no, mi amor, tengo que llevar el pedido ¿Sí? No, 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 no Ven, no te quedas acá Qué linda, ¿no? No ¿Qué tal? No, mi amor, no pasa nada En serio, chico Bueno, entonces yo le llevo el pedido ¿Qué? No, yo tengo que No, tengo que llevar Jimmy Ya sé Seguro te hizo un queico, ¿no? Por eso estabas todo nerviosito No, ahora yo me voy a encargar de esas Mi amor, en serio No vayas, ¿sí? Por favor, no vayas Quédate ahí Yo me encargo de la modelito Bueno Yo te lo advertí Ay, me inspiras mucha confianza, Cristóbal No sé, me encantaría que me hagas una sesión de fotos en bikini O en serio No ¿No? Digo, no creo que sea lo más apropiado A lo mejor algo un poco más cubierta No sé, una burka ¿Qué? Buenas tardes, aquí le traigo su pe... Perdón, perdón, perdón No, me mojé Tengo que ir a cambiarme Ay, no, con lo bien que lo estábamos pasando Mil, mil disculpas No, no sé qué me pasó Aquí está el sándwich Va a cuenta de la casa Ay, gracias Se ve exquisito Sí, tú quédate nomás Yo voy a cambiarme Sí, ya, ya Ay, no te preocupes que hablamos más tardecito Sí, sí, tú quédate nomás Ay ¿Por qué abusó de las cirugías? Esto quedó fatal Dímelo a mí ¿Qué voy a hacer con tu trabajo con ella? Mira, si le sacas buenas fotos Te consagras como fotógrafo, hermano De verdad Sí Sí Sí, sí ¿Qué voy a hacer con ella?